etcétera, que está y así en cada una de las dependencias, hay una persona que generó más información porque tienen más recursos, entonces ahí está todo y esa va a ser la mecánica, se habrá de entregar uno de los tantos de cada dependencia a quien ya el comité decida que irá tal o cual área, eso ya lo decidirá el comité en reunión posterior, pero esa sería la mecánica de trabajo. Tenemos 30 días como marca la ley para hacer este proceso de entrega y recepción y para fin de que una vez que ya esté revisado una revisión general inicial, se pueda firmar en primera instancia el acta de entrega y recepción el día 31 de diciembre, que es como lo marca también la ley, para ya formalizar de esa manera prácticamente la entrega y recepción. Habremos también de integrar otros dos equipos adicionales, uno para el comapo. Sí, ya las dos dependencias para municipales están debidamente enteradas, que ya nos han informado que tienen también igual documentos similares y están nada más en espera que ustedes nos digan el día en que ustedes acudirán para nosotros avisarles, ya ellos están avisados de que ya está la entrega y recepción, que hoy se inicia el proceso y lo único que falta es que ustedes nos digan la fecha en que a quien le corresponda ir tanto al DIF como a la comapa. Una vez que nos avisen el día, les avisaremos a los funcionarios que ahí son los comisarios los responsables de atender este proceso de entrega y recepción y en ese momento se iniciarán los trabajos. Y además, repito, habrá un grupo de apoyo, de soporte para cada uno de los comités, que será el que ya más a detalle podrá meterse a revisar lo que ustedes consideren conveniente y de los dos lados, tanto la gente que participó en elaborar el documento para que sepa ubicar rápidamente dónde está cada cosa, así como la gente que ustedes manden para que haga esta revisión minuciosa si así lo consideren.